Para darte gloria Para darte gloria vengo a este lugar Y me humillo ante tu majestad En adoración, en adoración Ante ti, ante ti Porque tú eres mi fuerza en la debilidad Tú haces camino donde no lo hay Y tú abres puerta, nadie puede cerrar Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza en la debilidad Tú haces camino donde no lo hay Tú abres puerta, nadie puede cerrar Recibe toda gloria que hay en mi corazón Lo más sagrado te rindo En adoración, en adoración Ante ti, ante ti Recibe toda gloria que hay en mi corazón Lo más precioso te rindo En adoración, en adoración Ante ti, ante ti En adoración, en adoración Todo lo rindo En adoración Díselo otra vez En adoración, en adoración En adoración Todo lo rindo En adoración Recibe toda gloria que hay en mi corazón Lo más sagrado Lo más sagrado te rindo En adoración, en adoración Ante ti, ante ti Recibe toda gloria que hay en mi corazón Lo más precioso te rindo En adoración, en adoración Ante ti, ante ti En adoración, en adoración En adoración, en adoración Díselo otra vez En adoración, en adoración Todo lo rindo En adoración Todo lo rindo En adoración En adoración